¿Qué es la policía de la policía? ¿En el patio de tu casa? En la puerta de mi casa. ¿En la puerta? Sí, porque esta es la puerta que me da mi casa y fue la puerta que era al patio. Es directamente la puerta que era al patio, que era a mi casa y me fueron a apuñalar, a apuñalar directamente. ¿Cuántas personas eran? Dos personas que yo las identifiqué, a una identifiqué porque la tenía identificada. Y la policía hizo un sistema de cerrojo, creo que una tenía detenida. Así que bien, creo que en ese sentido bien. Tengo las puñaladas acá, puñaladas acá hasta el brazo, quedaron enteros, son más de siete puñaladas. Y sin hablarme nada, fueron y me atacaron con un punzón. ¿Cómo lograste zafarte de la situación? A patadas, a patadas porque no es que digo, tengo un pequeño entrenamiento y fui a patadas. A patadas, salí la puerta y me fui para dentro de mi casa. Afortunadamente los perros atacaron. No, igual que son perros manso, pero atacaron, fueron en el tiempo que me estaban atacando. Los perros me hicieron el aguante, así que no puedo decir nada porque si no fuera por mis perros, el chavo me pudo haber aguantado en el cuello y hubiera sido peor. La intención de ellos para vos era ingresar a robar. Era ingresar a la casa o era ingresar a matar, porque entraron a matar. Yo creo que entraron a matar porque si ellos me hicieron apuñado y la meten en el cuello, me dicen derribado, me dicen reducido.